La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podía convencer tu alma en mi padecer Pero es que nos tuviste soportar las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con nuestro amor La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!